Que te hagas a un lado, dice el chico. No, el nena ahorita checo el cuadro. No, oye, es que me cambié de los brazos. Estaba más alto, estaba grande. Sí, sí me decías, Johnny, sí me decías. Dímelo. La modelo era la escala. La modelo. Sí, señora Mini. Ya te vi. Ya te vi. Centímetros pintado en 19. Se considera el ejemplo más loco del espumado. Es técnica muy característica de Leonardo. La John Ponga es el retrato más famoso de la historia. Y quizás el cuadro más famoso de la figura occidental. El modelo se visualiza con la figura de la historia. Háganos la historia por varias vencidos. La figura tiene una grieta de vertical de unos centímetros en la mitad superior. Tal vez debido a la iluminación de Marco Elmigán. En este evento, la mamá está sentada en su sillón y pospulta en la sierra. En sus manos y sus ojos puede verse un ejemplo característico del espumado. El paisaje posee una atmósfera húmeda que parece rodilla. El modelo se intenta multiplicar con algún recuerdo o con una porción del lago de Pucho. El lado izquierdo parece estar más bajo del derecho. Entrando en conflictos a la física. Puesto que el agua no puede permanecer quieta si existe en este nivel del terreno. La modelo parece de secos o pestañas. Posiblemente con una de estas opciones demasiado agresivas. En el cual se ha identificado las pelas que se debe estar con un poco de seguridad. La dama dirige la mirada ligeramente a la izquierda. Y como es una suerte considerada el sacudente. Sobre la cabeza lleva un pedón, un tipo de cantidad y argumento que cuenta en las puertas del cosas. El brazo izquierdo descanso sobre la boca. La mano derecha se pone sobre la izquierda. La estructura transmite una impresión de serenidad y de que el personaje le contará dominan sus sentimientos. En el siglo XVI, el nuevo da un círmico a la monaliza. Buscando el efecto de que la suprisa desapareciera y mirara directamente. En el siglo XVI, el nuevo da un círmico a la monaliza.